Hola, buenas tardes, soy Isabel Castro y hoy día les voy a hablar acerca de la orientación diagnóstica de un tumor pélvico y cáncer de ovario. ¿Cómo se define una lesión anexial? Es una lesión o más que compromete al ovario, a la tubuterina o al tejido conectivo circundante que puede encontrarse en pacientes de todas las edades, siendo una entidad muy común. Se estima que en Estados Unidos un 5 o un 10% de las pacientes, ese sería el riesgo de vida de someterse a una cirugía por sospecha de una neoplasia ovárica. Por lo tanto, el principal objetivo de la evaluación es descartar condiciones agudas y evaluar a su vez neoplasia. Ahora, la prevalencia es variable según la población estudiada y los criterios empleados. Según un estudio de una muestra aleatorizada de pacientes asintomáticas entre 25 y 40 años publicado en el ultrasound, se objetivó una prevalencia de 77,8% en la ecografía, siendo un 6,6% de quistes ováricos. Otra serie del 2004 que realizó ecografía transvaginar, 8.794 pacientes posmenopáusicas asintomáticas, objetivo que el 2,5% tenían lesiones anexiales simples. Ahora, en el año 2001, el grupo IOTA estudió a cerca de 5.000 pacientes con ecografía y mostró la distribución de las lesiones anexiales según el tipo histológico, como veremos en la siguiente tabla. Como vemos acá en la tabla, lo dividen como todas las patologías benignas, como ven en la tabla izquierda, y todas las malignas como en la tabla derecha. Dentro de la patología benigna más frecuente se encuentra el endometrioma, el cisto adenomaceroso y el terátoma benigno o tumor dermoide, siendo el más raro el pseudoquiste peritoneal. Dentro de las lesiones malignas, en cambio, las más frecuentes son el cáncer de vario invasor en etapa 3, borderline en etapa 1 y cáncer de vario invasor en etapa 1, siendo los más raros los borderline en etapa 4, que ellos escriben ahí, una sola paciente. Ahora, si tuviéramos que hacer diferentes grupos para el diagnóstico diferencial, para orientarnos en el estudio de las lesiones anexiales, podríamos hacer estos tres grupos principales. Primero, las lesiones funcionales, dentro de las que se encuentran los quistes funcionales, el cuerpo lúteo, lúteoma del embarazo, quistes tecaluteínicos y endometriomas, que son todas las que se asocian a ciclovárico, producción hormonal normal en edad fértil. Después tenemos el grupo de neoplasias, que pueden ser benignas o malignas. Dentro de las neoplasias benignas tenemos como ejemplo el cistoadenoma, que puede ser seroso y musinoso, teratoma maduro, tumor dermoides, el fibroma y el tecoma, entre otros. Dentro de las neoplasias malignas tenemos el carcinoma epitelial, los tumores borderline, el digerminoma, el teratoma inmaduro, tumor del seno endodérmico y tumores de la granulosa, entre otros. Respecto al abordaje clínico, como dije anteriormente, el objetivo de la evaluación de una paciente con lesión anexial es determinar la etiología más probable de esta, descartando condiciones agudas y evaluar la neoplasia. Ahora, el proceso diagnóstico va a ser guiado en gran parte por estos tres puntos fundamentales, que van a ser la ubicación anatómica de la lesión, la edad y el estado reproductivo de la paciente, y tenemos estos tres pilares principales. Primero, la exclusión de urgencia o neoplasia, que ahí es importante evaluar la condición general de la paciente y confirmar la presencia de la lesión. Las urgencias son cuadros característicos y se van a presentar en la minoría de las pacientes. Y respecto a la neoplasia, se debe descartar en toda lesión, que no va a ser claramente de aspecto benigno, como veremos más adelante. Por lo tanto, el componente central de la evaluación va a ser la ecografía transvaginal. Respecto a la localización anatómica, si bien la mayoría de las lesiones anexiales son ováricas, ayuda a estrechar los diagnósticos diferenciales. Es importante recordar que el ovario y la trompa uterina están rodeados por el mesosalpins y el mesovario, que son condensaciones de tejido conectivo que van a ser parte del ligamento ancho y pueden ser sitios de origen de ciertas lesiones. A su vez, algunas lesiones se van a adherir a los anexos o derivan de estructuras cercanas, por ejemplo, quistes para ováricos o para acceso tubobárico o miomas de ligamentos anchos. Ahora, respecto al último punto de edad y estado reproductivo, vamos a tener principalmente estos cuatro grupos de pacientes. Primero, en niñas y adolescentes, las lesiones son poco frecuentes, sin embargo, cuando se presentan tienen más riesgo de torsión y malignidad, un 10 a un 20%. A este año, la neoplasia más frecuente son los tumores de células germinales, comprometiendo al 35%, comparado con el 20% de las pacientes adultas, y el hallazgo de un tumor pélvico en este grupo etario es menos frecuente, tiene una incidencia de 2.2 a 2.6 en 100.000 mujeres al año. Sin embargo, es importante tener presente que, lo que dije anteriormente, hasta un 10-25% resultan ser malignos o con potencial maligno. El cáncer de ovario es la patología maligna ginecológica más frecuente en mujeres menores de 25 años, siendo, como dije, lo de las células germinales es el tipo más común, dando cuenta entre 1 a 2 tercios de las neoplasias del ovario en este grupo etario. Ahora, el siguiente grupo, las mujeres en edad fértil, la gran mayoría de las lesiones anexiales ocurren en este grupo, siendo la mayoría de carácter benigno. Esto se debe a que la patogénesis de muchas lesiones anexiales se va a asociar a la función reproductiva y muchas se asocian al ciclo menstrual u hormonas reproductivas, por ejemplo, los quistes foliculares, los endometriomas. Es importante, sin embargo, tener en cuenta que si bien el cáncer de ovario o de tuba uterina es menos probable, igual debe considerarse siempre. La incidencia se sabe que va aumentando con la edad y a esta edad, entre los 20 y 29 años, es de 1.8 a 2.2 en 100.000 mujeres al año. La incidencia de neoplasia maligna en este grupo es de un 6 a un 11%. En pacientes posmenopáusicas, la primera prioridad va a ser la exclusión de malignia. La edad promedio diagnóstico del cáncer de ovario epitelial es a los 63 años y acá la incidencia aumenta, siendo de 9 a 15 por 100.000 pacientes entre 40 y 49 años y en este grupo de pacientes 30% de las lesiones anexiales son de carácter maligno, por lo que es importante siempre sospechar y buscar el cáncer de ovario. Y por último, en las pacientes embarazadas, solamente un breve resumen, los principales diagnósticos diferenciales en este grupo van a ser embarazo estópico, lúteo, mastistes de cuerpo lúteo, que estos persisten durante el embarazo y tienden a alcanzar mayor tamaño pudiendo romperse, torcerse, por lo tanto, estas son pacientes que pueden presentarse con una forma aguda de dolor pélvico y que requieren manejo de urgencia. También están los quistes tecaluteínicos, que en general se dan en pacientes con hiperestimulación ovárica, ya sea por inducción de fertilidad o por enfermedad de entrofoblasto y siempre que tengo una paciente con dolor agudo y lesión anexial, tengo que considerar un embarazo ectópico y acá la subunidad beta es un examen que cumple un rol muy fundamental en el estudio y diagnóstico. La evaluación general. Estas pacientes se van a presentar normalmente con síntomas ginecológicos y una lesión identificada en alguna imagen pélvica, puede ser una ecografía transvaginal, una ecografía abdominal, que nos muestra la lesión de gran tamaño, un escáner de abdomen y pelvis o una resonancia, aunque también puede tratarse de otro escenario, una paciente asintomática con un hallazgo incidental. Por lo tanto, a continuación vamos a detallar los puntos más importantes a considerar en la evaluación. Son estos cuatro pilares principales que ven ahí en los cuadrados. Principalmente el primer punto es la anamnesis, que el síntoma más común asociado a las lesiones anexiales es el dolor o presión pélvica. Por lo tanto, es importante preguntar acerca de cuándo inició el dolor, dónde se ubica, la duración, si es constante o intermitente, si tiene síntomas asociados o no y la relación con las reglas. Ahora, siempre debe preguntarse también por factores de riesgo que los veremos más adelante. Para cáncer de varios antecedentes familiares, que son principalmente las mutaciones de RCA, el síndrome de Lynch, también antecedentes de infertilidad, endometriosis, tabaco, dispositivos intrauterinos. Hay ciertos síntomas que orientan a ciertas patologías. Por ejemplo, asociación con dispareunia o dismenorrea, que sea algo cíclico, hace pensar en endometrioma. También hay que preguntar siempre por antecedentes de fiebre o descarga vaginal en una paciente que consulta por una lesión anexial de instalación aguda pensando en un absceso tubo ovárico. Y dentro de este punto es importante recordar que la descarga vaginal persistente sin fiebre se ha asociado también a cáncer tubario. Ahora, una lesión anexial asociada a un dolor severo, particularmente de inicio brusco o en una paciente embarazada, requieren de evaluación inmediata. Puede corresponder, como habíamos dicho, un embarazo ectópico roto o a una torsión anexial. Y finalmente, la ecografía ginecológica, que más adelante veremos su utilidad. Respecto al examen físico, el pilar fundamental va a ser el tacto vaginal. Sin embargo, se va a hacer un examen ginecológico de rutina, ¿cierto? Prestando especial atención a la palpación de masas al tacto vaginal o a la palpación abdominal. Si encuentra una masa anexial, es importante que tengo que complementarlo con imágenes, las que pueden revelar o descartar la lesión, precisando si es que deriva del anexo o de otro sitio anatómico. Por ejemplo, mioma uterino, un mucosel apendicular, quistes del huraco, aumento de linfonos mesentéricos, entre otros. Y es importante, si es que hago este hallazgo, registrar el tamaño, la consistencia y la movilidad de la lesión. La ausencia de una lesión anexial al examen físico no me va a excluir la presencia de una masa pélvica. Recordemos que hoy en día el examen puede estar falseado, sobre todo por algo que va muy en aumento, que es la obesidad, por lo que la palpación no siempre es algo tan fidedigna. Hay ciertas características que van a orientar a benignidad, que son las que están ahí, si es que logro palpar una masa pélvica de consistencia blanda, de bordes regulares que es móvil, y características sugerentes de malignidad. Por ejemplo, una masa sólida que se palpe regular, que es fija y que se asocia, por ejemplo, a nodularidad del fondo de saco. Ahora, ojo, los endometriomas y el acceso tubobárico son masas benignas que pueden ser fijas y también pueden ser irregulares. Respecto a la nodularidad en el fondo de saco, es algo que es altamente sospechoso de malignidad en pacientes posmenopáusicas, pudiendo ser algo benigno en las pacientes en edad fértil, dado principalmente a nódulos endometriósicos también. Por último, en caso de sospecha de malignidad, debo ir a examinar también los sitios de cáncer que pueden causar metástasis ovárica, ya estómago, colorectal, mama. Ahora, si sospecho un primario ovárico, tengo que examinar además recto, hígado, vaso, pulmones, linfonos, inguinales o supraclaviculares. Esta es la tabla de los factores de riesgo y factores protectores con sus estimados riesgos relativos y vemos acá que los cuatro factores de riesgo principales son la infertilidad con un riesgo relativo a 2.7, la endometriosis de 2 a 3, el tabaco de 2.1 y el uso de dispositivos intrauterino también se asociaba a un riesgo relativo de 1.76. Respecto a los factores protectores, se describe el uso de anticonceptivos orales que reducirían cerca de un 30% el riesgo, al igual que la lactancia y al igual que el antecedente de un embarazo previo, sobre todo si se embarazó antes de los 25 años de edad. Respecto a la esterilización, principalmente se habla de la ligadura y sección de trompas, no de la salpingectomía, se cree que reduciría un 40% el riesgo. Y por último, yo les había hablado de las mutaciones genéticas, principalmente de BRCA1, BRCA2 y síndrome de Lynch, que ahí están los porcentajes en los que aumentan el riesgo de vida de tener un cáncer de ovario. Aumentan un 35, un 46% en caso de BRCA1, de un 13, un 23% en BRCA2 y síndrome de Lynch, un 3, un 14%. Este nicho de pacientes son las que en ciertos casos se beneficiarían, por ejemplo, de oforectomía profiláctica o de un seguimiento a edades más tempranas con imaginología, marcadores tumorales, según caso a caso. Ahora, respecto a las imágenes, el examen de elección es la ecografía ginecológica. En la mayoría de los pacientes se debe realizar transfaginal y además transabdominal. Es importante evaluar siempre el resor endometrial porque también es un marcador de exceso de estrógenos y hay algunos de los tumores que pueden ser funcionantes. Por lo tanto, relacionarse a un endometrio engrosado. Y el diagnóstico definitivo del tipo de lesión anexial solo puede ser hecho con evaluación histológica. Sin embargo, van a ver lesiones que tienen patrones ecográficos característicos, como los quistes simples, que es la imagen que vemos arriba, que se ve de bordes regulares, contenido anecogénico y probablemente en el examen dinámico, si lo movemos, se desplaza de forma independiente del útero. También los quistes hemorrágicos, los endometriomas, los teratomas, tienen sus hallazgos ecográficos característicos que permiten identificación rápida. La resonancia magnética va a ser un estudio de segunda línea si es que requiere mayor evaluación. Y la ecografía ginecológica tiene una sensibilidad de un 89-91% y especificidad de 63-83% para el diagnóstico de cáncer de ovario. Y acá en esta tabla vemos los hallazgos ecográficos sugerentes de malignidad en pacientes con una masa pélvica, que principalmente son componentes sólidos que no es hiper ecogénico y que en general es nodular o papilar. Si tiene septos, que si es que son presentes tienen que ser gruesos, más de 2 a 3 milímetros, vascularización al power doppler, presencia de asitis, masas peritoneales, aumento de linfonos, etcétera. Y acá tenemos, este fue un consenso que se hizo acerca de evaluación en masas anexiales que fue publicado en el journal de ultrasound medicine en el 2017, que fue por experto, y los puntos que ellos resumen son los siguientes. Primero, la ecografía transvaginal debe incluir el estudio con doppler, que es el mejor método para evaluar una lesión anexial. Los quistes ováricos simples no son lesiones precursoras, sin embargo se deben evaluar acuciosamente buscando proyecciones papilares o estructuras sólidas. Utilizar descripción con modelo de riesgo, acá proponen los IOTA Simple Rules que veremos más adelante, la lesión benigna, seguimiento o cirugía por ginecólogo general. Seguimiento ecográfico es una buena estrategia, sin embargo la evidencia aún no es capaz de concluir acerca de cuál es el intervalo adecuado de este seguimiento en general lo que se propone es cada tres o seis meses en lesiones que se mantienen estables durante un año y luego con seguimiento anual. Y lesión indeterminada requeriría una evaluación en segunda instancia por experto, ecografías seriadas, modelos de predicción de riesgo, combinarlo con marcadores séricos o realizar estudios de imagen avanzada como resonancia o bien tener un estudio histológico mediante una cirugía por ginecólogo on call. Esto corresponde a la Simple Rules de IOTA, que fue desarrollado según hallazgo en ecografía de mil pacientes que fueron reclutadas en nueve centros en cinco países diferentes y permiten a los ecografistas de diferentes niveles de experiencia caracterizar de forma uniforme las lesiones y predecir su riesgo. Tiene las cinco características benignas que somos las que vemos arriba, un hidrocular, presencia de componentes sólidos con diámetro mayor o menor a 7 milímetros, presencia de sombras acústicas, bordes regulares con diámetro mayor de menos de 10 centímetros y que tenga un score 1 al doble color y las cinco características malignas que son tumor irregular sólido, presencia de asitis, al menos cuatro proyecciones papilares, que sea una lesión multilocular sólida irregular con diámetro mayor de más de 10 centímetros y que tenga score 4 al doble color. Si es que hay una o más características M que aplican en ausencia de las características B, la lesión se clasifica como maligna y viceversa. Si hay una o más B sin características M, se clasifica como benigna. Ahora, si es que coexisten ambas o no hay ninguna, se considera como una lesión no clasificable. Ahora, es relevante mencionar que en el trabajo original se pudieron aplicar en el 76% los tumores, siendo correctamente clasificadas con una sensibilidad 93% y especificidad del 90%. Respecto a los marcadores tumorales, su utilidad va a depender del escenario clínico y van a contribuir a la evaluación de estas pacientes con medición prooperatoria que va a permitir después, aparte de una sospecha de malignidad, establecer un nivel basal para controles futuros durante y post tratamiento, teniendo rol en predicción de posible éxito de reducción óptima. El más utilizado es el CA-125, que en general se mide en todas las pacientes posmenopáusicas con lesiones anexiales y en pacientes premenopáusicas se reserva solo si a la ecografía genera sospecha, dado que se puede elevar en condiciones fisiológicas como el embarazo, la menstruación, endometriosis, etc. Ahí tenemos los valores de corte que patológico mayor a 200 en edad fértil y mayor a 35 en posmenopausia. Y es importante destacar que se elevan un 50% de los casos en estadios precoces de cáncer de barrio epitelial y 80% en los estadios avanzados. Marcadores séricos para otros tipos histológicos son los que ven en la tabla, que principalmente se usan para tumores de células germinales y del estroma gonadal, que estos pueden secretar hormonas u otras sustancias que se pueden detectar de forma preparatoria para contribuir en el diagnóstico. Y acá tenemos el digerminoma, lo más característico es que aumente el LDH, el tumor del seno endodérmico, la alfa-fetoproteína, el coriocarcinoma, la beta-HSG y el átomo inmaduro en general no tiene beta-HSG y el carcinoma embronal en general no tiene el EDH ni CA-125 elevado. Ahora, ¿cuándo derivar un especialista? Aquellas pacientes que tienen una lesión anexial compleja, hay algo sugerente de cáncer de barrio epitelial metastásico, ya sea por carcinomatosis peritoneal o exámenes de laboratorio sugerentes de cáncer, por ejemplo un CA-125 muy elevado. ¿Y dónde voy a referir estas pacientes a un ginecólogo o oncólogo? Para mayor evaluación, dado que si la primera cirugía la realiza esta especialista tiene mejor pronóstico, dado que la etapificación y citoreducción es más óptima. Por lo tanto, siempre que sospecho debo derivar, y en el caso de pacientes premenopáusicas, por ejemplo, si tengo asitis, CA-125 muy elevado, una masa anexial, un tumor sólido pélvico o metástasis, y en posmenopáusica, si es que tengo una lesión anexial fija, evidencia metástasis, o sea, 125 elevado. Ahora, ¿por qué es importante derivar, sospechar malignidad en el fondo? Porque el cáncer de ovario da cuenta del 23% de los cánceres ginecológicos, siendo responsable del 47% de la mortalidad. Por esto es considerado el cáncer más letal dentro de la esfera ginecológica, donde a pesar de los múltiples avances que han habido en el tratamiento, no se ha logrado un descenso significativo. Y esto se debe principalmente a que todavía no hay un método de screening adecuado, y el 75% de las pacientes las vamos a encontrar en etapa avanzada, donde ya prácticamente no hay mucho que hacer. Tiene una sobrevía global a 5 años de un 45%, siendo de un 90% en etapa 1, y en etapa 3 a 4 de un 25%. Y el elemento más importante de la evaluación es el hallazgo una lesión anexial en imágenes, y como dije, no hay método de screening, por lo que lo principal sigue siendo tener un alto índice de sospechas. Se han intentado generar métodos de detección multimodales que no han tenido éxito en la predicción, que incluyen combinación de hallazgos ultrasonográficos con el estado propósito menopáusico y marcadores tumorales. Por lo tanto, volvemos a los cuatro pilares, que hay que ver qué riesgo tiene esa paciente de hacer un cáncer de ovario, basado en la clínica, estar atentos al dolor pélvico, a los factores de riesgo, al examen físico, principalmente el tacto vaginal y la ecografía ginecológica. Descartar malignidad, en general, es un proceso que se va a llevar a cabo en dos etapas. Primero, una evaluación inicial para establecer el grado de sospecha clínica de una lesión maligna y, si ese es el caso, realizar una exploración quirúrgica para un diagnóstico definitivo. Ahora, desafortunadamente no existen técnicas mínimamente invasivas para la biopsia de ovario porque las pacientes que están en etapas tempranas se van a beneficiar de la remoción intacta de la lesión porque, al abrirla, puede resultar en una etapa más avanzada y afectar de forma adversa el pronóstico. La probabilidad de que una lesión anexial sea maligna va a depender principalmente de uno más de los siguientes factores, que son los que ven ahí. Hay algo sugerente de malignidad en las imágenes, edad o estado menopáusico, los factores de riesgo y los exámenes de laboratorio. Ahora, históricamente el cáncer de barrio ha sido considerado como un asesino silencioso, por así decirlo, porque los síntomas no se desarrollan hasta que la chance de curación es muy baja. Sin embargo, estudios han demostrado que estos no están así porque existen síntomas que ocurrirían de forma mucho más frecuente en estas pacientes que en la población general, que son los que ven ahí. La distensión abdominal, el dolor abdominal o pélvico, dificultad para comer osacidad precoz y síntomas urinarios ya sea de urgencia o de frecuencia. Se han hecho estudios, las pacientes con cáncer de barrio reportan que los síntomas son persistentes y representan un cambio en su funcionamiento normal y la frecuencia y el número de estos síntomas son factores clave en el diagnóstico de cáncer de ovario. Hay muchos estudios que muestran que incluso en etapas tempranas se podrían producir estos síntomas y según un consenso de expertos publicado en la Fundación de Cáncer Ginecológico, las pacientes que tienen estos síntomas casi de forma diaria por más de unas semanas deberían ser evaluadas por un ginecólogo. Todo esto buscando detección temprana que se asocia a mejor pronóstico. Y por último, existen muchos otros síntomas que han sido reportados en pacientes con cáncer de ovario que van a incluir fatiga, indigestión, dolor muscular, dispareunia, constipación, irregularidades menstruales. Pero según un estudio hecho por Goff et al. el año 2004 que se publicó en el YAMA, estos no son útiles en la detección de cáncer de ovario porque se encuentran con la misma frecuencia en pacientes en la población general que no tienen cáncer. Conclusiones entonces, lo más frecuente de las lesiones alexiales son las lesiones benignas. En edades extremas hay que descartar malignidad. La ecografía transvaginal es el examen de primera línea. No hay un método de exclina adecuado. El cáncer de ovario es una patología muy letal por lo que siempre, siempre es importante tener muy altas sospechas. Muchas gracias.